saludos bienvenidos a un nuevo vídeo de vt y este es el último vídeo de unboxing que haré de esta nueva edición y en este caso vamos a ver el clan Ragnos vale y vamos a sacar el papelito vamos a ver qué tenemos por aquí bien Doc Martina ofuscación animalismo avanzado capacidad 6 grupo 7 presencia y fortaleza básica rescatar a vampiros de sopor les cuesta uno menos a Doc Martina y es de grupo 7 y es anarquista bien gati ofuscación avanzada ofuscación básica presencia avanzada animalismo avanzado anarca durante una acción gati que gati haga tú puedes revelar la carta de arriba de tu biblioteca y si es una carta máster es la que mono de sangre buenísimo vampiro si no eres un más uno sigilo o sea esto juega sin cartas máster y revela lo que va a venirte para que todos los demás lo sepan que buena es buenísima mis cojones morenos eehh eehh Jean Francois un básico bien para jugar anarcas protocolos bien Luciano Carvalho ehh ofuscación avanzada animalismo avanzado presencia básica durante anarca grupo 7 todo durante tu fase de descarte puedes mover un un retainer animal animal de un vampiro autocontrol a otro vampiro autocontrol es bien porque no es una acción y si es gratis moverlo pues no está mal la habilidad es buena me parece bien no está mal o les caprizo alias platino un protocol este se llama platino un polo protocol a ver faibun anarca ofuscación presencia avanzada 5 bien este está este me gusta este vampiro ehh una vez cada combate puedes cartón la carta al azar para hacer una esquiva bueno si estamos apurados pues puedes intentarlo y no está mal no es mal vampiro y tiene una habilidad que no es mala Del todo Este es muy bueno Roberto Rivamonte Las tres avanzadas Solo viene una copia Roy Anarca Si Roy está enderezado durante tu fase de descarte Gíralo Y tiene más una fuerza en combate Con títulos Gíralo Tiene más una fuerza en combate Contra vampiros titulados Vale, o sea que En tu fase O sea, con este tío tienes que actuar Si o si siempre Si no, se gira Sangra, caza, lo que sea Vampiro de dos Que arde con los Con Los Scourge of Enochians Bueno, está bien Para hacer cualquier chorradilla Para cualquier mazo Es Rilekha Vale Capacidad 8 Presencia de enfuscación Y animalismo avanzado Y fortaleza avanzada Anarca Si estás ready Al principio de tu fase de descarte Tú tienes Una fase de descarte adicional Y sangra de dos Bueno, no está mal Con los Pratir un protocol Hace un Pero 8 de capacidad La verdad que está bastante bien Pues vas moviendo manos Bien Thru Chaupang Bastante bien Animalismo avanzado Buen vampiro Vale Zafira Zafiro También es muy bueno Capacidad 4 Presencia avanzada Ofuscación básica Un vampiro de 4 Con una superior Es muy bueno No está mal la crista No está mal No son Ragnos Obviamente No tienen quimerismo Señores Esto no son Ragnos Son Ofuscación y presencia Para sangrar Y ya está Y bueno Marca aquí Clan Ragnos Para que pueda jugar Alguna carta Del Clan Ragnos Es lo único Que pueda Bueno Pasamos a las Cartitas Investigación de los Alcantes Buena carta Super bien reeditada Que ya hacía falta Porque Costaba conseguirla Y ya sabemos Lo que hace Si alguien Sangra de 4 Más La jugamos Y arde el vampiro Que nos está sangrando Broza 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 La broza afuera Vamos a ver Que tenemos Break the Bones Animalismo Enfocación y presencia Requiere anarquista Y más de una disciplina Se puede usar En esta carta Sangrado Sangra con más uno Con animalismo Si el bleh es exitoso Puede girar Un mino Encontrolado Por un matusalen Objetivo Y además Si el bleh es exitoso Añades uno de sangre A un vampiro En tu región controlada Muy buena Muy muy buena Esta carta Esta carta Puede ir Acompañando A los Protocolos de platino 1 2 3 4 5 6 7 8 Ni tan mal Muy bien esta carta Bridge the Bones Broza 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 Vale Lo Un mortal De coste 3 Que tiene 2 de vida No tiene fuerza Y no sangra Y puede golpear De 1 R de daño Y tiene una maniobra Cada combate Y puede girarse Para dar un rano Que tu controles Más uno sigilo Carísimo A mi no me gusta Pero bueno No está tan mal Clos de gathering Broza 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 4 Clos de gathering Bueno Es sigilo Palmazo Club Illusion Que está bastante bien Y Que vamos uno de sangre Cuando la acción es anunciada Y tenemos más uno de sangre Bueno Entrancemen Bien Un entrancemen Feral home Un animal Con uno de vida Rano Animalismo Si sale Se endereza Durante la siguiente fase De descarte Y Tu puedes girar Este retainer Para tener más uno interceptar Y a superior Si sale la acción Es igual Pero lo endereza En el momento de En el momento de De invocar Al Al criado Prefiero unos pollos De más uno interceptar Aunque no me enderecen Pero No tengo Es permanente No los giro Y ya no pierdo El más uno A ver No son malos Pero El pollo cuesta uno Este es gratis Cuatro Viene Bueno El fortune teller Más uno sigilo Para los rarnos El garibaldi Esta es la carta Que yo creo que Más interesante Del mazo Es una localización Única La puedes girar Y quemar un pull Durante tu fase De enderezado Para cambiar una carta De tu mano Con una de tus cementerios Que requiera narca Muy interesante Puedes girar Esta localización Antes Puedes ir a esta localización Antes de que el rango Sea determinado Para terminar Un combate Que involucre A dos anarcas Que tú A una anarca Que tú controles Y a otra anarca Muy buena carta Si Sobre todo Contra anarca Y para mazos anarcas Muy buena Para los guardianes Brosa 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 Cuatro Vale Fuera Los encrow Bueno Sigilo Una Dos Tres Cuatro Majesties Para finalizar el combate No está mal Vienen una Dos Tres Cuatro Majesties Vale Bueno No son muchas Pero podemos buscar Majesties De otros sitios De otros mazos Terrones nocturnos Cuesta uno Pide rarnos Fuscación y presencia Reduce el sigilo A cero Esto es para parar Vale Y a superior Igual Pero El vampiro Que para Puede terminar combate Durante la primera ronda El golpe Puede utilizar Esta carta Como fin de combate Tienes el golpe ya Casi preasignado Lo tienes ahí A lo mejor quieres usar una carta Pero Si quieres usar el fin de combate Pues Ni tan mal Vale uno Prefiero un Majesties Tendereza Tres Cuatro Nester Vale Ondekwai Para enderezarte Vienen cuatro Ondekwai Vale Pues Pac Alpha Vale Ya Esta carta ya vino En el Mazogang Si mal no recuerdo Pues viene un par de Paz alfa ¿De acuerdo? Dice que un vampiro Puede jugar solo un par alfa Cada ronda Y Antes del rango Empleas un retainer De tu mano Pagando Los costes Y el requisito Y el superior Quema un retainer Que tenga este vampiro Y Para poner Esta carta En este vampiro Este vampiro Tiene más una fuerza Vale O sea Tú quemas un retainer Y esta carta Pues se la pone Digamos boca abajo De alguna manera ¿No? Eh Y Y Tiene un Bueno no La pone Junto al vampiro Y tiene más una fuerza Ya está Por cada carta que tenga Clásico mazo De pagaza El hunting ground De los rarnos Un power base Los ángeles Que también Es una carta Que ya Eh En muchos mazos Análisis se utiliza Porque Tiene Te da ese movimiento Entre De fases De descarte Para mover rápido Lo que tienes en mano Y lo que te entre Y Y para mover la mano Si se te atasca De cartas anáricas La veo bastante bien El protection racket Para darte interced Aquí está Uno Dos Tres Cuatro Protection O sea que Vale Eh Chimulo tarot Que era un Es un equipo rano Esto que es lo que hacía No me acuerdo Vamos a mirar Dice Mueve Las dos cartas De tu Biblioteca A A este equipo Vale En el momento Que la poner La boca abajo Y fuera de juego Y puedes mirar Estas cartas Cuando El rano Que tenga este equipo Este Estás ready Puede Robar una carta De tu librería Dice A ver Si tú Deberías robar Una carta De tu librería Puedes robar Una carta De De una de las dos Que tenga aquí abajo Puedes robar Una de estas cartas En vez de Ah vale Si Que cuando vayas a robar En vez de robar Del mazo Robar de las dos cartas Que hay aquí Y durante tu fase Enderezado Puedes mover La carta Que esté Sobre tu biblioteca Bajo este equipo Vale Siempre vas rellenando Las cartas Debajo De aquí Y puedes elegir Robar De lo que hay aquí debajo O de lo que O del mazo Está bien No me parece mala carta Está bastante bien Más sigilos Salve by night Que viene Una Dos Tres Cuatro El tesoro Samagi Que le da más a uno A sangrado Y una vez que ha optado a combate El rano que lo tenga Puede esquivar Como golpe Y vale un pull No está mal Bale de legion Que es más sigilo Dos Tres Y ya carta Otra cartita nueva Las visiones de la arena Los aliados No pueden bloquear La estación Cuando Y En la superior Solo la usas Durante una Acción de sangrado Además de que Los Los aliados No pueden bloquear La estación Te da un más Dos sangrados No está mal Está bastante bien Sobre todo Contra mazos de aliados Aquí Uno Dos Tres Cuatro Visiones de la arena No está nada mal Bastante Visiones De Zapata Sur Eh Reacción Ofuscación Y presencia Lo podemos meter Cualquier mazo Que lleve Ofuscación Y presencia Por uno Reducimos un sangrado A tres Y En avanzado Giramos Este vampiro Para reducir Un sangrado Que te hagan A cero Sangro cinco Pues Me sangro a cero Bueno Está bien Dos Tres Cuatro Vale Eh Voracius Vermin Vale Esquiva Un golpe de esquiva Y a superior Con un Esquivamos Y podemos romper Un arma Que lleva al otro Bull weapon No está mal Una Y dos Y una semana De las pesadillas Que es una carta También bastante clásica Con lo Con el tema De los rannos Bueno Yo aquí El sabor rannos La esencia Del clan rannos No la veo Por ningún sitio De acuerdo Esto simplemente Es un mazo De sigilo Y sangrado Con Cartitas Y cositas Que hacen cosas Fin No Es que no veo Aquí El tema De los rannos No lo veo Por ningún sitio Son buenas cartas Si Se pueden utilizar Muchas de estas cartas En mazos anarquistas Como por ejemplo El Brett de Brown Con por ejemplo Eh El ministerio El ministerio Ese Que no son seguidores Son Objugación y presencia También Vale Esto por ejemplo Para el otro mazo Puede ir Hacer combos raros Eh Y cartas Y cartas que si son específicas De este mazo O de los rannos Como las visiones De la guena Que por ahí Hay mazos Hay rannos Que creo que son Que no son anarquistas Pero que tienen presencia Por ahí creo que hay algunos Podemos meter algunas El paz de sigilo Que va en cualquier mazo Estas son cartas Que a mi me sobran Por todos lados El entranceme Está simpático Bueno Un entranceme Nunca Nunca sobra El tesoro Samagi El simulotaro Son cartas clásicas Rannos Que bueno Ni con si ni con so El criado este Nuevo Bueno Si Es lo que he comentado antes Si es gratuito Pero es de un solo uso En el momento que lo uses Tienes que esperar Enderezarte de nuevo Para tenerlo operativo Entonces Este criado Pues tres Demasiado caro Para lo que hace En mi opinión Para tener un mazo A sigilo Hacer un OR Por lo menos Que sangrará uno Por lo menos Es que cuesta tres El bridge of bones Si me parece Una gran carta Si Si le ve muy chula Para el arca Y ya El garibaldi Que también es muy interesante Los pa alfa Bien En general Cartitas majas La crista Es maja No es mala crista Del todo He visto algunos vampiros Que me gustan Pero No hay No hay rannos Gran rannos Bueno Mis cojones Morenos Gran rannos Esto es Bueno Que me gusta Ojo Que vuelvo a repetir Los mazos Estos están chulos A mi no me molestan No me disgustan Perdón Es la palabra Pero podían haber creado Alguna carta Ya que estamos Cambiando Quitando disciplina Que fuera un cosido Un cosido De rannos De esta gente Que fuera En vez del Bridge the Bones Este Pues que fuera Un cosido Con presencia Y animalismo No sé Vale Estoy Especulando Y que diera un poco De sentido Y que dijera Y que vieras Tú Vale Le han cambiado Las disciplinas Son más comunes Pero mirar A pueden coser Le ponemos El clan rannos Aquí Le ponemos Animalismo avanzado O animalismo Y presencia Por ejemplo Y le ponemos A básica No sé qué Y a superior Que haga como un cosido O algo así Similar Y que cueste dos No sé Algo que tuviera El clásico La clásica El mazo De coser Pero Renovado Por poner un ejemplo Vale Esto no deja Ser otro mazo De desigilo Y sagrado Fin Pues vale Pues muy bien Que está simpático Que tiene cartas Que son majas Nuevas Bueno Y con todo esto Pues Deshago el mazo Y a ver Que fabrico Me gusta la crista No está mal Está chula Lo único malo Que veo Es que son grupos 7 Si fueran grupos 6 6-5 Podríamos hacer algo majo Con los rannos Pero bueno Ya veremos Qué es lo que podemos Fabricar con esto Muchas gracias Aquí termino La serie esta De tres vídeos De unboxing Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos En próximos vídeos Ya fabricaré algo Y algún vídeo A ver si Si invento algo curioso O veo algo curioso Que me guste Y lo reseño En un mazo Saludos a todos Gracias 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 Gracias.